Son 485 mil contribuyentes salvadoreños que deben presentar su declaración de renta del año 2016 al Ministerio de Hacienda. La fecha límite es el martes 2 de mayo. De no hacerlo y no pagar sus respectivos impuestos pendientes, se expone a multas que tienen un mínimo de 150 dólares. La misma ley establece ya sanciones para aquellos que incumplan con presentar la declaración o pagarla, en este caso para aquellos que están obligados y les sale monto a devolver o a cero, la multa mínima es de 75 dólares. En caso que la liquidación les salga con monto a pagar, la multa va desde el 5% hasta el 20% del impuesto dejado de cancelar con un mínimo de 150 dólares. Faltan pocos días para culminar el plazo y en Hacienda los salvadoreños que dejan para último minuto el trámite han abarrotado las instalaciones. ¿Usted dejó para última hora o para último día haciendo la declaración de la renta? Bueno, sucede que este documento me lo acaban de entregar, entonces se me tocó venir hoy, me he alejado del trabajo por un par de horas se podría decir y bueno aquí estoy. Por ser último día, está bien apretado. ¿Cuánto tiempo lleva ya acá esperando? Ya casi una hora, una hora y tengo que aquí que me la hagan y después ir allá abajo, o sea que voy saliendo aquí a mediodía. El método en línea es la vía más práctica, toma de 3 a 5 minutos y la página está habilitada a las 24 horas, de esta forma se evita la espera. El gobierno revela que un 75% de la población ya realizó el trámite por este medio. De repente acabamos de encontrar una persona que lo hizo por internet y venía aquí a presentarla, pero ya trae su declaración, el sello virtual y la fecha y hora en que fue recibida. Estas personas pues las estamos orientando, ya no tienen que venir aquí, sino que su declaración ha sido presentada. Si usted hará la declaración de renta por primera vez, deberá acercarse al ministerio para ser auxiliado. Ahí se le entregará su contraseña para ingresar a la plataforma en futuras ocasiones. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández. Gracias.